Ya estamos conectadas a través de Instagram Live, junto a Angelica Bulnes, para todos nuestros seguidores, por lo más importante de la mañana, ¿por dónde partimos? Vamos a partir, como siempre, por COVID. 1.923 casos fueron notificados ayer, y una cosa que llamó la atención es que no se informaron muertes, lo que no significa que no las hubiera, sino que más bien se debe a asuntos administrativos, el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duña, que explicó que es porque hubo menor inscripción de defunciones en el registro civil por el fin de semana. Y entonces, que hoy día se debería normalizar, y que deberíamos estar en las cifras que ha habido en los últimos días, que han andado cerca de los 30 muertos. Así que no hay motivo para celebrar por eso. O sea, no hay nada que interpretar de ese punto de ausencia de feriado. Y la positividad de los exámenes PCR alcanzó el 8,1%, que es el máximo desde fines de septiembre. Entonces, mientras tanto, lo que están esperando en los próximos días, poder irse de vacaciones, es tan nervioso. Sí, hay muchas dudas, a mí me han preguntado mucho, ¿se puede viajar, no se puede viajar para el año nuevo? Bueno, están prohibidos los viajes interregionales. Sí. Por lo menos hasta el 4 de enero, que es cuando se van a anunciar o cambios de medidas, o cambios de fases para la región metropolitana. Ayer se anunciaron, ¿cierto?, para, por ejemplo, Curicó, que a cuarentena hay tres comunas que retroceden de fase. Pero, ojo, porque el lunes, si hay algún cambio, digamos, se va a anunciar el lunes. Sí. Y para poder, digamos, si se anuncia algún cambio, va a empezar a aplicarse el día jueves 7 de enero. Exactamente. Por lo tanto, en rigor, hasta el 7 de enero no hay viaje interregional, así haciéndola bien fácil. Hasta lo que sabemos, porque no es solo que el 4 de enero se van a informar si hay cambios, sino que ese día se va a evaluar con las cifras de ese día. No es que uno pueda adelantar mucho. Hoy día, en todos casos, la tercera dice que el gobierno está preparando cambios en el plan paso a paso, en base a los datos que tenga ese día, y nuevas medidas para las vacaciones. Por ejemplo, se está pensando, contra la tercera, flexibilizar la etapa de transición y permitir viajes interregionales con pasaportes sanitarios. Con el pasaporte que uno saca en CLC19.cl. Y, además, se estaría analizando cómo acotar la duración de las distintas fases y ligar la indicadora y meta. Eso es una por la parte. Y en el Mercurio dice, por otra parte, que el ministro de Salud, Enrique de París, ha evaluado bien haber llevado a retroceso a la región metropolitana completa, o sea, haber devuelto a la región completa. A fase 2 dice que eso fue como una terapia de shock que ha permitido contener o impedir que los casos crezcan exponencialmente. En algunas comunas, porque hay otras, por ejemplo, Maipú, donde ha crecido bastante. Claro. Pero, en el fondo, lo que pareciera es que se evalúa bien el haber restringido la salida a los fines de semana y los encuentros. Ahora, todavía no tenemos el resultado del efecto Navidad, aglomeraciones en los malls, posibles encuentros. Y además, ahora, lo que preocupa es el Año Nuevo, que es lo que viene inmediatamente. Y por eso se han ido empicadas contra las fiestas clandestinas, porque, pese a que la Navidad es una fiesta más familiar, la gente sale menos, hubo varias fiestas clandestinas, harta gente que se fue detenida, y entonces hay preocupación para que eso, durante el fin de semana, Año Nuevo, pueda ser aún más. Ayer la subsecretaria Paula Daza dijo que esas celebraciones están absolutamente prohibidas, que van a estar siendo controladas, y el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, también se sumó al llamado y dijo que la gente de la región metropolitana no se vaya a meter a su región para las fiestas. Bueno, sí, dicen que hay harta gente viajando de noche y de madrugada, ante ausencia de fiscalización. Eso está ocurriendo. Eso está pasando. Y claro, lo que dijo ayer Paula Daza, en el fondo, como apelando también a la solidaridad de no llevar, porque claro, uno se pregunta por qué no se puede hacer el viaje interregional. ¿Por qué no puede ir una persona a su casa en la playa, o a la casa del papá en la playa, y para el Año Nuevo, y además pasarlo en familia, o sea al aire libre, por ejemplo? Esas son las preguntas que se hacen a la gente. No se podría hacer con responsabilidad, por ejemplo, que la gente se guarde, o lleve PCR negativo, o buscar alguna forma. ¿Cómo fiscalizas eso? Claro, pero es válida el cuestionamiento de las personas, sobre todo en épocas donde son los momentos en que la gente se reúne, muchas veces viaja a ver a los familiares que no ha visto en todo el año, o tanto para la vida como para el Año Nuevo. Pero lo que dice la subsecretaria es que la idea es no llevar el bicho a otros. Exactamente, y contener ahora antes de que se escape. Exactamente. Ya, en cuanto a las vacunas, ya se han vacunado más de 8.600 personas, y el reporte del ISP dice que el 0,2% de los que han sido vacunados han tenido algunos efectos secundarios esperables y presuntamente atribuibles a la fórmula de Pfizer-BioNTech. Por ejemplo, cefalea, o sea, dolores de cabeza, picazón, alguna erupción cutánea donde te vacunaron. Así que aquí está todo dentro del rango lo normal, y han sido reacciones consideradas no serias, pero habló de que dos casos que fueron clasificados como serios y fueron revisados a nivel hospitalario, o sea, fueron hospitalizados, pero no fueron casos de gravedad. Igual yo creo que deberían dar más información sobre esos dos casos, qué tipo de reacciones tuvieron, para que tengamos bien claro y seamos bien transparentes sobre los efectos que está teniendo la vacuna. Y por otro lado, la CENAVAS, la central de abastecimiento, ayer entregó los datos, los antecedentes técnicos de la vacuna CoronaVac, que es la del laboratorio Sinovac, para que sea evaluada por el ISP, por la Agencia Reguladora Nacional, para que pueda ser autorizada y pueda comenzar a ser importada en enero. No es que de esas se espera que haya 10 millones de dosis durante el primer trimestre de 2021. Esa es la que supuestamente, ahí está nuestra apuesta de masividad en la vacuna. O sea, Pfizer es el primer laboratorio que nos ha llegado a aceptar la vacuna, con la que estamos empezando a vacunar ahora, que ya se ha vacunado a más de 8.640 funcionarios de la salud, pero no se espera que con eso logremos el 80%, sino que en gran parte van a venir... Con CoronaVac, exactamente. Si no es la vacuna para la que se está pidiendo actualización hoy día, y con eso se debería vacunar a buena parte de la población de riesgo, esta meta que han puesto el primer trimestre, tener a 5 millones de personas vacunadas. Dicen aquí, ya, pero es como cuando uno se va a vacunar contra la influenza y te dicen que te puede doler la cabeza o dar fiebre. Al parecer, eso es lo que ha pasado en la mayoría de los casos, son 21 casos. Sí, sí. Han tenido dolor de cabeza. Sí, y de hecho la gente que yo conozco, por lo menos que se ha vacunado, te dice, de repente como que te duele el cuerpo un poco, la sensación de repente como un resfrío, de cuando uno se va a resfriar y después no pasa nada. Eso se entiende que es totalmente normal. Totalmente, o sea, pasa en otras vacunas. Exactamente, tal cual. Ya, y entonces, eso con coronavirus, vámonos a la cosa presidencial que se sigue avivando. 7 con 19 y, oye, irrumpió la expresidenta Michelle Bachelet de manera sorpresiva, desde Suiza, para ungir, además. Claro, en general no se mete en política contingente. Bueno, no se puede meter tampoco con el cargo que tiene. Claro. Entonces, en general se abstiene de comentar mucho sobre lo que está pasando en política contingente, y entonces por eso en la oposición hubo ayer un gran revuelo, porque, ¿qué pasó? Un grupo de mujeres socialistas publicó una carta durante el fin de semana levantando el nombre de la exministra Paula Narváez como carta presidencial del Partido Socialista. Y lo que pasó ayer es que la presidenta Michelle Bachelet se sumó y apoyó la opción de su ex vocera, que ha sido descrita en esa carta como la continuadora natural de la presidenta Bachelet. Y entonces hay que decir que con esto está optando por Narváez frente a otros dos ex colaboradores de su segundo mandato que están ahí en carrera. Uno es el presidente del PS, Álvaro Elizalde, que aún no se decide, pero hubo una carta de diputados de su partido, ungiéndolo la semana pasada. Y el ex canciller Heraldo Muñoz, actual presidente del PPD, que está hace rato en carrera. Y entonces la decisión de Bachelet sorprendió no solo en el Partido Socialista, sino que también en el PPD. Y entonces, la carta de Narváez se publicó en change.org el fin de semana, el sábado, y ya tiene como más de mil adhesiones. Está bien, hay harto movimiento en el Partido Socialista, esto ha causado como bastante... Entusiasmo. Entusiasmo. Sí. Bueno, no entren los seguidores de Elizalde. Claro, los Elizaldeistas no están tan contentos. Bueno, de hecho dicen, el comentario es que esto es una rebelión de las bases de mujeres socialistas que no quieran que el presidente del Partido Socialista imponga un nombre como a puertas cerradas, o su nombre, a puertas cerradas. Y entonces, ahora, otros dicen, bueno, para Paula Narváez no aparecen las encuestas, no marcan, no están conocidas. De hecho, llevan dos años y medio fuera de Chile en Panamá. Sí. Que tienen un cargo allá. Pero bueno, las mujeres socialistas de las bases están dispuestas a darle una oportunidad. En el fondo tiene, bueno, tiene la gracia, lo decíamos, lo conversamos anoche en Página 13 con Escanio Cavallo y Cristian Bufill, sobre, en el fondo, es una cara fresca, está como descontaminada de los problemas que tienen en general los candidatos hoy día de la sector izquierda. Pero es evidente que esto refleja una falta, o una debilidad, o una falta de fuerza de los candidatos que están. Porque aquí uno de nuestros telespectadores, vamos a decir, en Instagram y auditores, decía, bueno, pero ¿por qué buscan más si tienen a Carlos Montes? Bueno, pero Carlos Montes no quiere. Carlos Montes no quiere. De hecho, Carlos Montes parece que se inclina por esta opción. Y lo que dice precisamente, mira, ayer Paulina Bodanovic, que es presidenta del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la fundación de Bachelet, dijo, la expresidenta mira con preocupación la incapacidad del sector en generar cartas de renovación, por eso ha decidido hacer uso de su derecho ciudadano como militante del PSOE, para señalar cuál es la carta que ella considera que más responde a las necesidades del momento. O sea, esto también, en el caso de la expresidenta, viene de detectar que hay una falencia. Sí, ellos mismos reconocen. Los reconocen, sí, sí. Ahora, es verdad que, claro, no están las encuestas, y hay algunos que están disparados las encuestas, pero, bueno, las encuestas también se han movido harto. Vemos lo que ha pasado con Joaquín Lavín, que en los últimos días ha caído las encuestas. Bueno, ¿qué debería pasar ahora? Que el PSOE tiene que definir un mecanismo y cronograma electoral. Entonces, Narváez está tanteando que se haya agua en la piscina. Ahora, ella solo va a competir si hay un mecanismo abierto, un mecanismo participativo para escoger candidato. Y, por su parte, el propio Elizalde tiene que definir si él quiere hacer carta de su partido o no, porque eso también va a generar presión para ver si sigue o no en la presidencia. Exactamente, porque si él quiere ser candidato, tiene que renunciar a la presidencia del Partido Socialista. Entonces, debiera ser lo lógico. Claro, ahora, Heraldo Muñoz sigue siendo... Sí, o sea, no sé si tiene... No necesariamente, pero empieza a generar una presión con respecto a eso. Ahora, entonces, pero uno tiene que pensar que si, por ejemplo, José Elizalde y Paula Narváez, los dos quieren ser candidatos, primero tendría que haber una primaria adentro del Partido Socialista para ver cuál va la primaria. Bueno, y además que está Insulza también, José Miguel Insulza, que también quiere ser candidato. Claro, sí. Pero bueno, hay una apuesta ahí, y por lo menos lo que provocó esto del ungimiento, del ungimiento de Paula Narváez, provocó un movimiento como que en un escenario que estaba bien estancado, porque al otro lado, en Chile vamos, sí ha habido bastante movimiento, con esta erupción también de Sitchell, que no sabemos bien todavía si... Bueno, pero la aparición de la Academ, que para algunas ha sido muy sorpresivo esto de que ganen todos los escenarios menos en uno, al resto de los candidatos que son los oficiales, o los más o menos oficiales de la Nación Nacional y de la UDI, pero eso también hizo que se moviera... Sí, movió la... Y solita. Entonces, hay que ver Paula Narváez, o sea, José Miguel Insulza. Claro, como que la Paula Narváez fuera de la Sebastián Sitchell, no es que se parezcan de perfil, pero como que viene un vino, como va a irrumpir. Sí. Ahora, ¿qué ha pasado a la derecha? RN acordó que va a ser Consejo General el 23 de enero para proclamar candidato presidencial, y Sebastián Sitchell está armando su equipo de campaña que presentaría a mediados de enero. Ahí estarían los ex-DC Juan José Santa Cruz, Mariana Elwin, y por otra parte la nueva directiva de la UDI, que está encabezada por Javier Macaya, dijeron que en ese partido no van a hacer ninguna definición presidencial antes de las elecciones de los constituyentes y las elecciones municipales del 11 de abril. Entonces, ¿qué ellos van a definir? Solo después de eso, que tienen a dos candidatos en carrera en este momento, Joaquín Lavín y Evelyn Matei, Joaquín Lavín que, para sorpresa, de todas las últimas encuestas, empieza a perder adhesión. Sí, dicen, hay quienes sostienen, mira, dicen que Paula Narváez tiene estilo Rat Pack. Podríamos tener acá, supongo, ¿no? Podríamos tener sentada acá. Oye, y, pero, pero, ¿qué te voy a decir? No sé, estamos hablando de la UDI. Ah, no, es que dicen que con esta definición de Lavín como socialdemócrata, eso le trajo algunas malas consecuencias, eso habría influido en la caída de la encuesta. Bueno, claro, ¿por qué? Por parte, sobre todo, de la derecha más dura. Es que esa encuesta... Es que esos votos se han ido a Evelyn Matei, y también algunos a José Antonio Cast. Claro, es que esa encuesta que ha causado tanto revuelo, es una encuesta en la central derecha. Claro. Entonces, mide adhesión en el sector más duro, digamos, de la derecha, y no está considerando, no sé, los independientes, los indecisos. Sí, exactamente. Gente que se define como de ese sector. Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Siete de la mañana con 26 minutos, ¿por dónde seguimos, Coneja, con lo más importante en este día martes? Lo que nos ha tenido preocupados los últimos días, asaltos, balaceras, sigue la preocupación por los delitos con armas. Ayer hubo una balacera en la comuna de Vitapura, en Nueva Costanera. Claro, con Vitapura, como llegando a Vitapura. Un poco antes, un poco más arriba, porque es a raíz de un asalto en un restaurante, a un cliente de un restaurante. Eso en Nueva Costanera, para la gente que estaba ahí, hay varios restaurantes que están, por el COVID, atendiendo en mesas, en las terrazas, en la vereda, en el fondo, se han habilitado. Y entiendo que el asalto a uno de los, fue a uno de los clientes que estaba sentado. Un cliente alemán que estaba sentado y llegaron en moto unos delincuentes. A robarle el reloj, parece que era de alta gama, no sé si se puede decir un reloj. Un reloj. Porque son como los autos del reloj. Es muy elegante. Me parece. Y el iPhone. Exactamente. Y entonces ahí había un guardia de seguridad que vio esta escena y salió persiguiendo a los delincuentes. Y le dispararon y quedó en el muslo. Está, quedó internado, pero está en buen estado. Pero claro, causó esa gran conmoción. Además, una persona murió de un disparo en San Bernardo. Sí. Porque el domingo habían entrado a su casa a robar y entonces no había nadie en la casa. Los vecinos avisaron. Llegó la víctima, llegó, se enfrentó con los asaltantes, se encontró con los asaltantes que le dispararon y lo mataron. Le hicieron un disparo en el tórax y murió ahí mismo. Tenía 29 años. Es muy dramático. Y por otro lado, también cuento hoy día el Mercurio que el domingo Cecilia Boloco venía de vuelta del aeropuerto ya en horario toque queda. Venía de vuelta a Buenos Aires junto a su hijo que había ido a ver a su padre, Carlos Saúl Menem. Que está enfermo. Que está internado, claro. Venían de vuelta por la Costanera Norte. Saliendo de la Costanera Norte, las hicieron una encerrona. Ella reaccionó. Claro, ella puso marcha atrás, retrocedió, se logró escapar. Pero hubo dos balazos al aire y le dispararon los delincuentes. Así que, bueno, está bien conmocionada también. Sí, hay gente diciendo, claro, digamosla, tuvo sangre fría ella y reaccionó bien. Bueno, uno dice... Salió bien. Salió bien, pero uno no sabe qué es reaccionar bien en estos casos. Porque de que salió bien, por suerte, salió bien. Está bien, no les pasó nada. Pero uno ya no sabe qué es reaccionar bien cuando lo hacen un encerrona. Exactamente. Sí, yo tengo un caso de un familiar, digamos, que le pasó lo mismo el día de Navidad. También ingresando a la Costanera Norte, venía mi prima con su marido y tres niños atrás en el auto. Y le hicieron una encerrona también. Poquito antes del toque queda. Como al final de la noche, en el volviendo. Sí, como a las once y media de la noche. Y también aparecieron como los cuatro personas armadas, jóvenes. No tenían más de veinte años, gritando, bueno, y de forma muy agresiva. Les quitaron todo, al final los dejaron ahí botados. Finalmente, por suerte, salió todo bien. Y pudieron sacar los niños del auto y todo. Pero son experiencias muy, muy dramáticas para cualquiera que lo haya pasado. Sobre todo cuando vas con niños, que es difícil sacarles después el trauma de lo que vivieron cuando los encañonaron. Claro, cuando vieron cómo encañonaron a sus papás. Etcétera, sí. Y eso, cuando pasa en cualquier lado, digamos. Yo estoy contando, estamos contando aquí de casos que uno ha conocido y de casos que han sido mediáticos. Pero la verdad es que pasa en muchos sectores de Santiago. Siete de la mañana con treinta. ¿Alcanzamos algo más? Bueno, llegó a la cámara el proyecto de ley en contra del crimen organizado. Sí, pues ya que estamos hablando de esto. Llegó rapidito a la cámara. ¿No es como esos proyectos que se anuncian y se demoraron? No. ¿Entró? Ahora tendría que pasar a la Comisión de Constitución. Y sigue dando, sigue generando debate e incordio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, sobre todo el Senado, que recibió muy malas palabras del presidente Piñera cuando, en el fondo, llamó a los parlamentarios a agilizar y de alguna manera, no, 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 de alguna manera, sino que directamente lo responsabilizó porque los proyectos asociados no han avanzado. No han avanzado. Así que de eso vas a hablar tú. Sí, vamos a entrar con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en un ratito más, en unos segundos más después de la pausa, y le vamos a preguntar precisamente porque hay aquí unas acusaciones van y vienen. ¿Quién tiene la culpa de que estos proyectos no avancen? Sí, exactamente. Ahora, lo importante sería ver si, digamos, que haya soluciones. Sí, sí, al final, de repente estas discusiones... Si la responsabilidad del Senado es del Ejecutivo, bueno, ¿qué hacemos? De repente estas discusiones que tú, que no, que fuiste tú, fuiste... Lo que hacen es que parecen excusas para finalmente no avanzar en un tema que está poniéndose cada vez más urgente. Sí, exactamente. Pero, en fin, ya. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué dice la presidenta del Senado. Sí. Oye, hartos comentarios genera, obviamente, el tema de la seguridad pública. Llama la atención, por ejemplo, que estos autos... Andan sin patente. Bueno, muchos de ellos andan sin patente, pero además circulan en horario el toque de queda. Entonces uno dice, pero debería ser como más fácil... Claro, porque además hay poco autos circulando en el toque de queda. Hay poco autos circulando, es más fácil saber quién está circulando. ¿Cómo no los detienen? Más fácilmente, digo yo, porque están circulando en toque de queda. O sea, eso ya es sospechoso. Entonces, es raro, porque la gente está en su casa para el toque de queda. No puede salir. Es un punto. Es verdad. Pero lo que andan robando... Claro, o sea, si tú ya estás circulando en horario el toque de queda, ya es sospechoso. ¿Qué andas haciendo? Exactamente. ¿Están en una urgencia o están...? Hay toda una discusión acerca de por qué cuando es en Vitacura, un asalto. Cuando es en Maipú, es clasismo, dicen algunos de nuestros auditores. Es que no. Perdón, cuando es en Maipú, es una balacera, un ajuste de cuenta, mientras el otro es un asalto. Son dos cosas distintas. Es que pasaron dos cosas distintas. Porque en Maipú no hubo un asalto. Y no hubo un asalto. Es una balacera que, se entiende, y desde el punto de la investigación se dice que es un ajuste de cuenta entre bandas de narcotraficantes. Es distinto al asalto. El asalto también puede pasar en Maipú o en Vitacura, pero son delitos distintos. Bueno, de hecho hubo un asalto en San Bernardo. Exactamente. Ya, 7.33 en Chile y Camus. Ya, nos vemos en el Rat Pack. Seguimos. En el Rat Pack con el balance del 2020 y las palabras claves. Palabras claves. No nos adelantes cuál es tu palabra clave de hoy, pero eso ya viene en el Rat Pack a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Ah, nos despedimos aquí también. Sí, nos despedimos de Instagram. Nuestro amigo y yo ya está feliz con la transmisión en Instagram. Salud también. Ya. Chao, chao.